¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, Daniela, de verdad! Me aturdió el oído. Este es el canal de madre. ¡Eh, hija! ¿Me dejaste con el dedo en el aire? ¡Ah! Hoy vamos a hacer esta cajita de papel para Pascua. Una cajita de un conejito muy dulcero, muy dulzongo, muy mono y muy fácil de hacer. Para estas fechas que se acercan, que se avecinan, todos los materiales y todo el procedimiento a continuación. Así se para con las orejitas. ¡A ver, muñeca! ¡Gente Molongui! ¡Los materiales son cartulina! ¡Una! ¡Una sola! ¡Una! Que es para sostener las orejas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! Me sube súper gorda. ¡No la tengo gorda! ¡No se te ve gorda! ¡No se te ve gorda! ¿Qué más? El papel amarillo y rosa. Dos del amarillo y uno del rosa. Ajá. ¿Por qué dos del amarillo? Porque vamos a hacer las patas, las orejas y la misma bolsa, ¿no? Sí. Uno rosa. ¿Y esto qué es? Eso no sé. Papel cerofán. Papel cerofán. Ya lo sabía. ¿Y este? Papel blanco. Una hoja de esas de tamaño carta. Todos son tamaño carta. Ahora sigamos con los demás. Permanente. Blanco. Permanente, ¿eh? Ya, ya. Ahí dice. Eh... Rotulador blanco. Permanente, negro. No. Rotulador... Rotulador blanco y negro. Ajá. Rotulador negro. Es más delgadito. Es que es más delgadillo. Sí. Y... El lápiz. El lápiz. Pegamento. Pegamento. También podemos utilizar pegamento de esta escolar, ¿no? Porque me cortas el rello. Lo siento, perdón. Y flores. Flores. Una regla. Lo primero que vamos a hacer es la bolsa. ¿Cómo? Es tamaño carta normal. Y lo que hacemos es tomarle el centro, tomarle el centro, hacerle una señal y con base en esa señal pues cogemos uno de los lados y lo llevamos hacia la señal que hemos hecho y lo que hacemos es hacer bordear, ¿no? Con la siguiente, con la siguiente, esta la hemos llevado a la medida del centro. Con esta nos pasamos un pelín más. Nos pasamos un poquito más para que va... donde vamos a poner el pegante y esta va a ser la parte de atrás de nuestra bolsa. Antes de pegar, vamos a hacer por la parte de adelante, esta parte. Tomamos como medida unos 6 centímetros, más o menos. Unos 6 centímetros. Tomamos desde la orilla hasta arriba. Y tomamos de igual forma... Bueno, estos 6 también los tomamos desde la orilla hasta acá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué lo hemos señalizado? Porque vamos a hacer una especie de semicírculo, como una especie de forma de huevo, ¿cierto? Necesitamos... ¿Qué necesitamos? ¿Lo hacemos con esta ahí? Sí. Sí, hagámoslo con eso. Más o menos que pase por las dos partes y si no pasa, pues... No pasa nada. Así. Valga la redundancia. Ah, sí. Eso, como en forma de huevo. Deberíamos hacerlo con uno más pequeño, ¿no, nena? ¿Por qué? ¿Con este? No, lo que vamos a hacer es... Ay, ay, ay. Bueno. Me pasé. Me pasé. Es que el borde tiene que dar por donde hemos señalizado. Miren acá. Miren. O sea, si vamos a hacer la forma del huevo, va a ser por este punto. A ver, a ver, a ver. Por este punto. Eso. Y por este otro. ¿Cierto? Por el de arriba. Yes. Y please. Porque lo que hacemos es cerrar nuestras dos señas. Las cerramos en forma de huevo. Las cerramos en forma de huevo. A ver, 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 a ver. En forma de huevo. Este huevo ha quedado como raro, ¿no, nena? No, 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 no. Ha quedado bien. Bueno. En forma de huevo. Pero como los huevos, las puntitas son redondas, pues entonces redondeamos. Redondeamos, redondeamos. En todo caso, formamos un huevito. 6 centímetros y 6. Y formamos el huevito. El huevito maravilloso. El huevito. Ahora sí tiene cara de huevo. Nena, mira. No es que al principio no tenía cara de huevo. Pero ahora sí tiene cara de huevo. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Cortamos este huevo. Y nos quedaría así. ¿Vale? Bueno. Todo el resto de lápiz que haya quedado. Por eso hay que hacer los trazos suaves. No hacer los trazos fuertes, sino suaves. ¿Qué vamos a hacer? Por el revés. Por el revés. Por el revés. Vamos a ponerle, regarle de una vez el papel celofán. El papel celofán. Pero como vamos a utilizar solamente un pedazo, pues nos sobra bastante con eso. Así. Y lo que hacemos es más o menos así que quede una distancia prudencial para ponerle el pegante. Y pegamos. Y pegamos. Recuerde que se puede utilizar pegante. Pegante en barra. O también se puede utilizar pegante. De esa líquida. De esa líquida que es escolar. Silicona no porque quedarían como una especie de bultitos. Y los bultitos, pues no se van a ver como bien. Entonces pegamos. Entonces pegamos. Así que quede bien. Miramos las puntitas que están así como un poquito libres y le damos un pasón. Un pelín de pegante. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer los dobleces para hacer nuestra caja. Como ya la tenemos de esta forma, la teníamos abierta, bueno, la teníamos abierta precisamente para poderle hacer esta parte de aquí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pegarla por donde dejamos la distancia para poderla cerrar. Esta parte es la que va a quedar atrás, ¿cierto? Bueno. Pegamos. Pegamos, 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 pegamos. Y ya así. Ya tenemos nuestra bolsa prácticamente casi lista. ¿Qué vamos a hacer? Ahora lo que vamos a hacer es coger, doblamos por delante o por detrás, por donde vosotros más queráis. Y contamos más o menos unos tres dedos. Tres dedos. Y doblamos por aquí. Por los tres dedos. Doblamos. ¿Cierto? Muy bien. Cuando ya doblemos, abrimos la parte, o sea, abrimos la parte, esta abertura, la ponemos, por donde hemos doblado, lo que hacemos es coger estas dos puntas y, ¿cómo se dice? Meterlas, ponerlas, ponerlas, ponerlas hacia adentro. Para que quede esta figurita así, para que quede como estas dos, como estos triangulitos así, ¿cierto? Después lo que hacemos es coger y doblar la parte que nos queda abajo. Y la ponemos que sobrepase un centímetro después de este borde. ¿Ves este borde? Pues la vamos a poner que sobrepase, más o menos. Calculamos un centímetro que sobrepase. Repasamos los bordes. Y la parte de arriba la ponemos encima, más o menos, que quede como un cuadradito aquí. Que quede la figura de un cuadrado. No es súper exacto, pero más o menos que se asemeje a un cuadrado. ¿Vale? Hasta ahí va muy bien. Repasamos, o sea, sobamos, 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 y pegamos. Pegamos. ¿Qué pegamos? Estos triangulitos, los triangulitos que hay aquí, otro que hay acá abajo. Otro que hay aquí, y el otro que hay aquí. Y también damos un pasón al borde de la parte de arriba. ¿Cierto? Hasta aquí vamos, super, hiper, mega. Vamos bien, ¿no? Estrangulitos, estrangulitos. Y la parte de arriba. ¿Qué vamos a hacer? Lo ponemos así de lado, para hacer lo siguiente. Vamos a doblar que este borde quede en esta esquina. De la siguiente forma. Doblamos. Y que el borde nos quede a la par con esta esquina. Con esta puntita. Pasamos el dedo. Con el del frente hacemos igualmente. Volteamos y lo ponemos que dé en esta esquina. ¿Sí lo ves? Mira la esquina. A ver. Miremos a ver. Mira la esquina. Pues volteamos que me dé la esquina. Esta punta con esta punta. ¿Vale? Entonces. Repasamos. Con los deditos. Para hacer los dobleces. ¿Qué vamos a hacer? Abrimos nuestra bolsa. Abrimos nuestra bolsita. Y la bolsa. Lo que vamos a hacer es. Esto que está afuera, para adentro. Y lo que está adentro, para afuera. Lo mismo al lado contrario. Esto que está afuera. Si lo veis. Para adentro. Y lo que está adentro, para afuera. ¿Cómo? Presionamos un poquito. Presionamos un poquito. Lo que hacemos es repasar. O sea que quedaría al contrario de lo que hicimos. ¿Cierto? Lo mismo hacemos con este lado. Si quiere poner la mano de apoyo. Y lo que hacemos es lo que estaba para adentro. Lo ponemos afuera. Y lo que estaba afuera lo ponemos para adentro. ¿Cómo nos queda? Nuestra bolsita ya va empezando a tener forma. ¿Sí la ves? Ahora seguimos con las orejas. ¿Cómo vamos a hacer? Muy sencillo. Ahora cogemos una hoja medida y vamos a hacer un rectángulo de 10,5 x 13. Ya teniendo el rectángulo cortado, cogemos por la parte de 10,5 y le hacemos a uno de los lados y le hacemos un redondez. Vale. Venga ya lo tengo así. A cortar. Es las orejas. ¿Cómo las vamos a hacer? Pues del amarillo. La cartulina todavía no. Del amarillo. Yo he utilizado... un pedazo de papel que había por ahí. Como para más o menos hacer una figura. ¿Cuánto mide esta oreja? A ver, midámosla. Pero eso es opcional como... como... queráis hacer las orejas. Entonces, yo he utilizado esta que mide 14,5 x 14,5 x 15. 15. Casi 15. 15 centímetros. Y de ancho... 5. Por la parte más ancha mide 5 y pues... más o menos es como la forma de una hoja. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar... A ver... Estas... Estas dos partes. Para que me quede esta parte de acá para... para las... para las patorras. Y... voy a hacer... mis dos orejas aquí. Y aquí van a ser las patas. Ahora... Ahora que tenemos ya cortadas las orejas, lo que vamos a hacer es pasarlas a la cartulina. No es que sea muy gruesa, pero es un poquito más gruesa que el papel. Pero a partir de un centímetro más o menos de esta parte de abajo. Un centímetro de la parte de abajo porque esta es la que va a ir pegada. Va a ir pegada ya, o hay que hacerla completa. Hay que hacerla completa, ¿no Daniela? Sí, vale, hay que hacerla completa. Y dibujamos y cortamos. Pegamos y listo. Lo que vamos a hacer es. Le vamos a hacer los morros. O sea, la trompa. Y le vamos a hacer los dientes, los ojos. Pegamos las orejas y bueno. Y así sucesivamente y las espatorias. Pero primero vamos a empezar por la parte de adelante. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora que ya le hemos hecho la parte de la cara a nuestro conejo, lo que vamos a hacer es pegarla a nuestra caja de la siguiente forma. Gracias por ver el video. Le ponemos un poquito de pegante en el borde de la parte de atrás. Le ponemos un poquito de pegante, ponemos nuestra, la parte de la cara. Y lo que vamos a hacer es voltearla. Entonces quedaría de la siguiente manera, de esta forma. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pegarle aquí las orejas. ¿Tienes listas las orejas, Daniela? Sí. Es que tenemos un chico muy travieso. Tenemos un chico muy travieso. Demasiado de viejo. ¿Qué haces? ¿Qué haces por ahí? ¿Qué haces? Se llama Nano Alex. Les presento a nuestro amiguito emplumado. Ahora lo que vamos a hacer es pegarle las orejas, las patorras y las patorras. Como de esta forma, le pegamos las orejas y finalizamos pegándole las patorras. ¡Suscríbete al canal! Y así ha quedado nuestro conejo muy dulce de pasta. ¡Pascua! 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 ¿Ya? ¡Pascua! ¡Ya! 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 Bueno. Esperamos les haya gustado este tutorial. Deditos arriba. Suscribiros. Suscribiros. Gracias por el apoyo. Ya lo dije, ¿no? Sí. Bueno. Repetida de la repetición. Y hasta otro día. Adiós. 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 Adiós.